¡Sas! 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 ¡Mi banda! Se acercó la hora, cuchicuchi, ¿verdad? Este, en el tercer tutorial de cómo instalar, ¿verdad? Un, este, rallador de alto rendimiento. Ahora lo que toca es el relleno, ¿verdad? De su fluido, de su anticongelante y su purga, ¿no? Para su funcionamiento óptimo. Y pues bueno, ¿no? Vamos a comenzar. Este, en este, para purgarlo, ¿verdad? Lo que hay que hacer es que de este lado del radiador tiene una palometa, ¿verdad? Ahí se nota. Hay que quitarla. Esta hay que quitarla completamente para cuando uno va a hacer el relleno de esta, de este radiador, ¿verdad? Y, obviamente, asegúranos que la palometa que te voy a quitar aquí, ¿verdad? Aquí quitar, bueno, pues este, pues la de abajo, ¿verdad? Parecida a esta, igual. Pues tiene que estar ajustada, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ajustar la, ¿cómo se le llama? La palometa. Y, pues, este, después ya empezarlo a rellenar. O sea, bueno, este, este auto usa este Desco, ¿verdad? Ahora sí que del anaranjado. Y, pues, hay que echarle, ¿verdad? Del que lleva. Aquí este está, ahora sí que el entero, ¿verdad? Pero, pues, recuerden que se mezcla con agua, pues dependiendo de la zona donde viva, por los requerimientos del auto, pues se le echará la cantidad de porcentaje anticongelante que ocupe, ¿no? Habíamos que le tiene que echar 60, 40, 70, 30 o 50, 50. En este se le puede echar 50, 50, ¿verdad? Entonces lo que hice lo compré entero y en uno que ya tenía yo vacío, ¿verdad? Obviamente lo llené a la mitad de agua y le eché la mitad del anaranjado para que quedara premezclado. Y, pues, aquí ya me queda también la mitad, ¿no? Entonces lo que hago es que aquí ya que hice la mezcla, la abierto en el radiador, ¿verdad? Y aquí ya nada más lo relleno de agua, ¿verdad? Para que me quede también de 50, 50. En caso de que lo ocupe, se ocupe más. O en caso de que cuando esté corriendo el auto, con los ajustes que haga por presión, este, pues, ocupe más, ¿no? Pero bueno, en sí ahí tenemos esto, pero muy probablemente se va a llevar más del galón de, este, o cinco cuartos de anticongelante, 50, 50. Porque, pues, el radiador es de mayor capacidad, ¿no? Bueno, pues, este, vamos a empezar a vertir la mezcla, ¿verdad? Recuerden que hay que remover el tapón de purga que se encuentra localizado, ahí en este lado, ¿no? Que ya lo quité hace un ratito, ya se los mostré. Y, pues, bueno, hay que, hay que removerlo y hay que rellenar la traducción, el radiador, hasta que salga fluido, ¿verdad? Este, de aquel, de aquel, con, este, ahora sí que agujero, ¿no? Dejen, bueno, la vamos rellenando y les muestro. Sass, este, bueno, después de, a ver, ya aquí el fluido ya se ve aquí encimita, ¿verdad? Ya se ve el reflejo, eso significa que ya está lleno. Y aquí ya empieza a tirar, ¿verdad? Ya le puse la palometa porque ya empezaba a tirar mucho. Entonces, ahí se ve que está escurriendo. Y, ¿verdad? Este, pues, hay que sellarlo. Ahorita le voy a echar más para que noten que, que sí escurre lo que es el anticongilante, ¿verdad? Voy a echarle un poquito. Está, ya le eché más. Y ahí está escurriendo más, ¿no? Ahí se ve el hilo de antifreeze. Y, pues, eso es lo que tiene que pasar, ¿no? Ya cuando ya está llenecito, eso es bueno. Significa que todo lo que es la manguera y lo que es el sistema del motor está también lleno. Porque hay que recordar que está el termostato y, pues, como todavía no abre y vaciamos todo el sistema, pues, está vacío, ¿no? Entonces, es importante subirlo en unas rampas, ¿verdad? Así como lo tengo para que esté ahora sí con las manos arriba. Y, este, y así le quepa mejor el fluido, ¿no? Entonces, ahí está. Por lo visto ya está purgado. Aquí en el tanque de reserva. Este, y encender el auto, ¿no? A ver cuál es el resultado de checar que no haya fugas en ninguna de las mangueras o en el radiador en sí. Bueno, pues, ahora sí que ya tenemos todo listo. Ahí se ve naranja. Ahí lo tenemos al máximo. Donde dice full. Este, aquí también ya lo tenemos al full. Ahí está. El anticongelante se refleja. Pues, ahora sí, a ponerle el tapón, ¿verdad? Este, darle una revisada a las mangueras que se pusieron. Este, y ver si no tienen alguna fuga de nada más ahorita de vista, ¿no? Que la verdadera prueba viene cuando, este, enciende usted el auto y calienta. Se encienden los abanicos y ya generó presión, ¿no? Entonces, bueno, pues, al parecer, pues, este, ahí está. Vamos a encender el auto, a ver qué pasa. O sea, es bueno, pues, ahí está el asunto. Y ya quedaron las mangueras puestas, no hay ninguna fuga. Está jalando muy bien. Este, después de que esté corralado, no sé, en cierto periodo. Chéquelo. A ver si no tiene todavía otra fuga, pero espero que no. Y, pues, es así como queda un radiador de alto rendimiento en mi banda. ¿Eh? Ahí está, entonces, pues, final feliz. Y, pues, ahora sí que, pues, aprovechenlo, si ustedes lo pueden instalar, poner, o qué sé yo, ahí está la muestra de que sí funciona, ¿va? Es hora después. Chau, chau.